es tiempo de información ahora las noticias del canal CNC canal CNC Valledupar el canal de nuestra gente desde la capital mundial del Vallenato Valledupar canal CNC presenta CNC Noticias Luego de conocerse el crimen de Aldo Padilla Daza una mujer transexual conocida como Lady Muerta Puñal en el barrio Villa del Rosario la comunidad GLTBI del departamento del Cesar se pronunció por este hecho de acuerdo al reporte de las autoridades el presunto responsable se encontraba en la peluquería que administraba a la víctima quien se desempeñaba como estilista y cuando lo atendía supuestamente le tocó sus partes íntimas situación que generó molesta en el cliente y en represalia le propinó una herida mortal con arma blanca Lady murió cuando era atendida por los médicos de la unidad pediátrica Simón Bolívar a donde fue trasladada rechazamos el feminicidio de nuestra compañera Lady Padilla ya que esto es un feminicidio por mi cabeza rondan tantas incógnitas en la vida una que hace un transfóbico en una peluquería que es atendido por nombres transexuales dos que hace un transfóbico con un arma blanca en el sitio de trabajo donde la propietaria está sola y vienen a salir los dedos a decir que Lady le agarró su parte de genitales no se equivoca cambiemos esa estimatización que hay hacia la población en el higiene hacia nosotros las mujeres trans es de anotar que Lady era hermana de Giovanni Padilla Daza también asesinado en Valledupar en enero del 2018 por dos venezolanos en medio de un hurto Giovanni se desempeñaba como registrador de la Jago de Brico y su cuerpo fue ya adaptado de pies y manos en una residencia que era de su propiedad ubicada en el barrio Garupal de acuerdo al reporte de la necroxia la muerte fue a causa de asfixia de estrangulamiento en las últimas horas fue enviado a la cárcel el sindicado de asesinar a la estilista si y donde fue la vaina ahí en el carro oye mira está listo para que se agarra antecedentes judiciales por hurto y lesiones personales registraba Richard Alfonso Villarreal alias El Charro presunto delincuente asesinado la tarde del sábado anterior cuando al parecer cometió un atraco en inmediaciones del estadio Armando Maestre Pavalló en Valledupar la tarde del sábado presuntamente el charro en compañía de otro sujeto intentaron atracar a los ocupantes de una camioneta TXL cuando uno de estos sacó un arma de fuego y le disparó a los supuestos asaltantes quedando muerto en el acto Richard Alfonso Villarreal quien portaba un revólver con el que al parecer pretendía cometer el hurto Villarreal habría recobrado su libertad el pasado 14 de noviembre luego de permanecer recluido en la tramacúa agentes del CTI de la fiscalía practicaron la inspección a cadáver mientras avanza la investigación correspondiente Donato Servicio de Domicilio y Mensajería Lo hacemos por ti Domicilios Encomiendas Consignaciones Pagos Donato Servicio de Domicilio y Mensajería Llámanos 312-632-7117 Donato Servicio de Domicilio y Mensajería 312-632-7117 En horas de la madrugada de este domingo fue ultimado a bala Arnoldo Andrés Maecha Mejía a manos de un sicario cuando despartía con un grupo de personas en la azotea de su residencia ubicada en el barrio Pescaíto de la ciudad de Bailupar la víctima de 26 años recibió dos impactos con arma de fuego uno en la legión izquierda con orificio de salida en la región parietal y otro en la pelvilado izquierdo y falleció cuando era atendido por los galenos de turno en el hospital Rosario Pumargo de López donde fue conducido luego del ataque por este hecho no hay personas capturadas pero las autoridades policiales avanzan en la investigación para establecer los móviles y la identidad del homicida de acuerdo al reporte de la oficina de comunicaciones estratégicas de la policía del Cesar el hoyo exiso presentaba anotaciones judiciales por los delitos de hurto calificado y agravado concierto para delinquir tráfico y fabricación o porte estupefacientes y violencia intrafamiliar Un joven de 17 años falleció la madrugada de este sábado luego de ser trasladado del departamento del Magdalena a Valledupar se trata de otra víctima de la explosión del carro cisterna cargado con gasolina en tasajera de acuerdo con el reporte médico el paciente registraba quemaduras en el 80% de su cuerpo siendo su condición inestable con compromiso neurológico este es el quinto herido de la tragedia de tasajera que muere en Valledupar desde el pasado miércoles cuando se produjo el deceso de Schneider Álvarez de 26 años en momentos en que era trasladado a esta capital el jueves en la mañana murió en la clínica de alta complejidad del Caribe en Valledupar Davis José Ayala Niebles de 24 años quien tenía el 90% de la superficie corporal comprometida y que se encontraba ventilado el mismo jueves a las 10 y 30 de la noche perdió la vida Jesús David Núñez Rodríguez de 21 años con quemaduras de segundo y tercer grado en el 90% de la superficie corporal y la mañana de este sábado Deiner Alberto Miranda Patricia Pérez gerente de la clínica de alta complejidad del Caribe en Valledupar indicó que la mayoría de los pacientes registra quemaduras en cara cuello y tronco y vías respiratorias comprometidas lo que es muy delicado para el pronóstico de los mismos Como élida Daza Bolaño de 76 años conocida como La Guajira fue identificada la adulta mayor que murió al ser arrollada por una buseta en el corregimiento de Casacará jurisdicción del municipio de Codazzi el hecho ocurrió ayer a eso de las 11 y 20 de la mañana cuando Daza Bolaño iba caminando por el parque principal entonces el conductor de la camioneta dio reversa no se percató y la impactó La Guajira quedó debajo del vehículo y de manera rápida fue auxiliada por la ciudadanía siendo trasladada hacia el hospital del municipio de Becerril donde los galenos informaron sobre su fallecimiento Ante este hecho un líder del corregimiento de Casacará dijo que la adulta mayor era muy alegre en el pueblo ella bailaba en los grupos de danza era una líder en el pueblo siempre en los eventos políticos intervenía funcionarios de la seccional de tránsito y transporte del Cesar hicieron inspección técnica al cadáver en el centro de salud de Becerril y lo remitieron a la morgue medicina legal de Baydupar para la necroxia de rigor Donay Quintero Reina permanece en delicado estado de salud en el hospital Rosario Pumarejo López debido a la herida machete que se registró este domingo en la organización Hernando Marín al sur de Baydupar la lesión la recibió el afectado en medio de una riña que fue grabada por uno de los moradores de la zona según indicó un familiar de la víctima este no ha podido ser intervenido quirúrgicamente debido a la complejidad de la contusión las autoridades investigan este caso para identificar al responsable el centro de neurodesarrollo la esperanza Astrid Mauri informa que ya se encuentra prestando sus servicios implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el ministerio de salud es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensorio motor somos el ejército de Dios para la recuperación de nuestros niños los esperamos centro de neurodesarrollo la esperanza Astrid Mauri un hombre de ocupación mototaxista fue asesinado a bala en hecho sucedido el barrio 5 de diciembre calle primera sur con carrera 1564 del municipio de codaz y cesar la madrugada del pasado sábado la víctima mortal respondía el nombre de Andrés Eliud Simanca Curvelo de 32 años quien supuestamente salió en su moto a hacer una carrera en su motocicleta pero a los minutos fue abordado por un sujeto que sin mediar palabra alguna le disparó Simanca Curvelo quedó herido de gravedad siendo llevado por la ciudadanía al hospital local a donde los médicos informaron sobre su fallecimiento la policía nacional fue avisada del caso y llegó al sitio donde sucedió el crimen haciendo labores de vecindario y entrevistas entre los pobladores para identificar al responsable peritos judiciales llegaron al centro asistencial e hicieron la inspección técnica al cadáver trasladándolo al amor del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Bayupar donde le practicaron la necroxia El Departamento de Policía Cesar a través de la seccional de investigación criminal Sijín logra en las últimas horas el desmantelamiento de una fábrica clandestina de licor adulterado y la captura de tres personas mediante allanamiento y registro se logra la ubicación de una fábrica clandestina de licor adulterado con sus respectivas redes de tubería y tanques elevados para el envasado de botellas esta actividad ilícita se estaba desarrollando al interior de una vivienda ubicada en el barrio San Fernando de este municipio de Valledupar la cual estaba destinada de manera exclusiva a esta actividad en el lugar fueron encontradas tres personas con los elementos probatorios para la elaboración del aguardiente en la diligencia se logra incautar un vehículo utilizado para el transporte de licor un tanque de mil litros para el procesamiento de licor 900 litros de alcohol etílico distribuidos en diferentes barriles de plástico 8.300 tapas plásticas con logotipos de diferentes licores también se encuentran rollos de etiquetas stickers y estampillas además de 2.000 botellas vacías de licor adulterado los detenidos fueron identificados como Wilson Contreras de 47 años de Ocaña Norte de Santander Ramiro Contreras de 33 años de La Jagua y Brico y Jorge Sosa de 30 años del municipio de La Paz Cesar en la diligencia de registro y allanamiento fueron incautados elementos que están avalados en 120 millones de pesos un vehículo utilizado para el transporte del licor un tanque de 1.000 litros para el procesamiento del licor 900 litros de alcohol etílico distribuidos en barriles de plástico 8.300 tapas plásticas con logotipos de diferentes licores al igual que rollos de etiquetas stickers y estampillas de diferentes licores 2.000 botellas vacías para el licor adulterado y 1.824 cajas de cartón para empacar el licor dentro de la vivienda se quemaba café para simular el olor del alcohol durante la producción al igual que producían sonidos de soldadura para hacer creer que se realizaban trabajos al interior de la vivienda y no despertar sospecha los elementos incautados están avaluados en la suma de 120 millones de pesos y hacían una producción semanal con 100 cajas aproximadamente en unos 8 millones de pesos las personas y los elementos probatorios han sido dejados a disposición de la URI del local de Valledupar por los delitos de corrupción de alimentos productos médicos o material profiláxico y también imitación o simulación de alimentos productos o sustancias es de anotar que dentro de la vivienda quemaban café para disimular el olor del alcohol durante la producción de igual forma producían sonidos de soldadura para creer que realizaban trabajos de mecánica al interior de la vivienda y no levantar sospecha las personas capturadas y elementos incautados fueron dejados a disposición de la fiscalía URI local de Valledupar como presuntos responsables de los delitos de corrupción de alimentos productos médicos o material profilácticos e imitación o simulación de alimentos productos o sustancias así es hace minutos estuvo aquí en Valledupar el gobernador del departamento del Magdalena Carlos Caicedo donde se reunió con los familiares de las víctimas de la tragedia en Tazajera que se encuentran aquí hospitalizados en la clínica médicos de alta complejidad aquí se reunió con el personal médico conoció el estado de los familiares y la salud de los heridos los 10 pacientes están estables hay 4 con entubados con entubados todos sabemos que hubo unos fallecimientos aquí que se suman a los 28 fallecimientos que van con corte al día de hoy los 10 pacientes me dice el médico intensivista responsable del área del pabellón de quemados que es optimista frente a el nivel de digamos de recuperación de las 10 personas de los 10 jóvenes en su gran mayoría lamentablemente la mayoría las personas afectadas en este siniestro son jóvenes asimismo el primer mandatario de los magdalenenses anunció que seguirá acompañando a los familiares y a las víctimas de la tragedia en Tazajera ellos han podido comunicarse inclusive por videollamadas con algunas de los pacientes eso obviamente a ellos les da tranquilidad nosotros estamos acá para apersonarnos de la situación informarles pues que estamos dispuestos a seguirlos apoyando tanto en su alojamiento aquí su alimentación el desplazamiento todos los gastos que sean necesarios para que puedan estar atentos a sus familiares igualmente hemos pasado revista con los centros hospitalarios para ver cuál es el desempeño de las EPS que están cumpliendo con lo que les toca hasta ahora pues tenemos un reporte positivo y también pues apersonándonos de este componente doloroso que es los sepelios hasta la fecha han fallecido cuatro personas en Valledupar y diez más permanecen con pronóstico reservado recordemos que los familiares de los heridos en la tragedia de Tazajera están siendo atendidos en un albergue en coordinación con la clínica médicos de alta complejidad del Caribe y la gobernación del Magdalena dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle elaboramos todo tipo de tortas toot cakes flan bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales ven y disfruta nuestro café de origen visítanos en la carrera diez número trece dieciocho barrio para tus pedidos llámanos al tres catorce tres diez catorce catorce y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve síguenos en las redes sociales instagram y facebook tortas negle dulce sabor dulces momentos multiservicios y mantenimientos del cesar multiservicios y mantenimientos del cesar preocupado por nuestros clientes teniendo en cuenta los estudios del centro nacional de biotecnología donde dicen que los vehículos acumulan más de doscientos sesenta y cinco bacterias ácaros y hongos hemos formado hoy nuestro centro de higienización desinfección y descontaminación automotriz con un sistema inicial de aspersión donde se descontamina la parte externa del vehículo contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil frente al ICA calle veintidós número catorce once valle dupar cesar multiservicios y mantenimientos del cesar contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios somos una familia y queremos decirte quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos en confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños estudiar viajar tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables muy pronto la vida será como antes y desde confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece tortas negle elaboramos todo tipo de tortas cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales ven y disfruta nuestro café de origen visítanos en la carrera 10 número 1318 barrio del obrero para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 síguenos en las redes sociales instagram y facebook tortas negle dulce sabor dulces momentos adiós atención cuidemos el agua y nuestro sistema de alcantarillado en Dupar es de todos es muy fácil ahorremos este preciado líquido mientras lo saciamos o limpiamos el hogar no regar las batas y las terrazas en horas de mucho calor o cuando hay mucha brisa para lavar el carro usemos un balde no la manguera no arrojes pañitos húmeros dentro del inodoro y recuerda que las basuras no se tiran en los banjoles estas son algunas recomendaciones para que desde casa hagas tu aporte al bienestar de la ciudad y el medio ambiente en Dupar es de todos donato servicio de domicilio y mensajería lo hacemos por ti domicilios encomiendas consignaciones pagos donato servicio de domicilio y mensajería llámanos 312-632-7117 donato servicio de domicilio y mensajería 312-632-7117 el centro de neurodesarrollo la esperanza Astrid Mauri informa que ya se encuentra prestando sus servicios implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el ministerio de salud es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensoriomotor somos el ejército de Dios para la recuperación de nuestros niños los esperamos centro de neurodesarrollo la esperanza Astrid Mauri Fue enviado a la cárcel una persona que era requerida por diferentes infracciones que afectaban la seguridad ciudadana en la ciudad de Beidupar es así como luego de labores de inteligencia y manejo de retratos hablados es detenido por parte del grupo de investigación criminal en la carrera 26 con calle 48 del barrio Loasis el señor Álvaro Acosta Ruiz de 21 años el cual se encontraba incumpliendo la orden de privación de la libertad en su residencia por el delito de porte de arma de fuego asimismo al practicarle un registro se leyó en su poder 29 papeletas de marihuana listas para su distribución fue capturado en las últimas horas el joven Álvaro Acosta Ruiz de 21 años el cual se encontraba con detención domiciliaria por el delito de arma de fuego y el día que se le practica la requisa se le encuentran 26 papeletas de marihuana también se procede a solicitar antecedentes y este sujeto es solicitado por la fiscalía novela local de Valledupar por el delito de homicidio y gracias a esto se logra esclarecer el hecho que se presentó el día 9 de abril un jueves santo donde fue víctima de homicidio mediante un atraco el joven Edwin Redondo de 24 años a quien por despojarle el celular le fue cegada la vida Acosta Ruiz ha sido dejado a disposición de la autoridad competente por los delitos de homicidio y también recientemente por el tráfico local de estupefacientes además de haber violado la medida de detención domiciliaria Sin embargo al momento de ampliar sus antecedentes judiciales le figura una orden de captura por el delito de homicidio donde el pasado 9 de abril del presente año muere producto de un disparo con arma de fuego el ciudadano Edwin Redondo de 24 años en el barrio Francisco Paula de esta ciudad al momento de hacer resistencia ante el hurto de su teléfono celular asimismo el judicializado presenta anotaciones por tráfico fabricación porte de arma de fuego o municiones de la fiscalía 17 seccional de Valledupar de igual forma presenta antecedentes por hurto en el año 2014 y homicidio en el 2016 por el sistema de responsabilidad penal para adolescentes de Valledupar siendo menor de edad por lo anterior esta persona fue dejado a disposición de la fiscalía novena seccional de vida de Valledupar donde se legalizó la captura y un juez de control de garantías lo envió a la cárcel fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de homicidio y hurto tres personas las cuales intimidaron a una pareja de esposos en el barrio 25 de diciembre al sur de la ciudad de Valledupar cuando estos salían a laborar hurtándole un dinero y causándole la muerte al comerciante Elizaldo Cerna Díaz hechos ocurridos a primeras horas del domingo 5 de julio de este año se logra la captura de tres personas quienes fueron los responsables de haberle causado la muerte a un señor comerciante en el barrio 25 de diciembre gracias a la información que se suministra por parte de las personas una vez se presente el hecho se realiza un plan candado y se logra ubicar en las pocas horas a tres sujetos que según los testimonios fueron quienes cometieron este hecho Fadul Martínez de 26 años Camilo Lara y Juan Carlos Escobar de 29 años los cuales fueron identificados plenamente y dentro de la investigación se pudo detectar de que habían hurtado la billetera con 300 mil pesos a esta persona fueron dejados a disposición de la autoridad competente por los delitos de homicidio y hurto agravado al llegar la patrulla la comunidad le entrega las descripciones de los delincuentes ante esta situación se solicita apoyo de los cuadrantes y se realiza un plan candado la pronta reacción policial permitió ubicar en este mismo sector a los señores Fadul Martínez de 26 años Camilo Lara y Juan Carlos Escobar de 29 años los cuales fueron identificados por la compañera sentimental del oxiso y quien manifiesta que ellos fueron los sujetos que le robaron y asesinaron a su esposo dentro de la denuncia entregada por la víctima estos individuos le habrían robado una billetera con 300 mil pesos con esta información se procedió a darle a conocer a estas personas los derechos como capturados y posteriormente fueron dejados a disposición de la autoridad competente para que respondan por el delito de homicidio y hurto El conductor de la camioneta que causó la muerte a la comerciante Angie Paola Vega de 23 años en hechos ocurridos la mañana del sábado anterior en el barrio La Esperanza de Valledupar iba borracho según el dictamen médico al ser valorado tras su captura por el accidente en el que además él y un mototaxista resultaron heridos El hombre identificado como Benjamín Flores de 42 años es un policía retirado y al parecer se voló la señal de pare en la intercepción de la carrera 19 de Concalle 7 del mencionado sector envistiendo una moto en la que se desplazaba como parrillera Angie Paola Vega y el conductor de la moto Víctor Hernández quien sufrió trauma cranoencefálico moderado y fractura de pie izquierdo siendo trasladado a la clínica Santa Isabel de esta capital Flores quien presenta fractura de tabique y trauma cerrado en el tórax fue remitido a un centro asistencial donde permanece bajo custodia de la policía El detenido deberá responder por el delito de homicidio culposo hacia las 6 de la mañana del sábado la camioneta Hyundai de placas BAN802 a gran velocidad arrolló a Angie Paola Vega quien administraba una tienda en el barrio La Nevada madre de 3 hijos y residente en el sector de Altos de Pimienta y al mototaxista Víctor Hernández cuando la mujer regresaba de comprar unos víveres para surtir el negocio las autoridades insisten en el acatamiento de las normas de tránsito para evitar que tragedias como estas se sigan repitiendo en Valledupar Multiservicios y Mantenimientos del Cesar Lubricentro Alineación 3D Balanceo Servicio de Lavado En esta zona realizamos la descontaminación interna por termonebulización y ozono recuerda que los timones las manejas la palanca de cambio son 4 veces más contaminadas que la pantalla de un celular o el botón de un ascensor público Frente a LICA calle 22 número 1411 Valledupar Cesar Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios Unidades de la Estación de Policía y Chiriguaná y en coordinación con el CTI logren las últimas horas la captura de dos jíberos en flagrancia por el delito de tráfico de estupefacientes en diligencia de registro y allanamiento Los uniformados se desplazaban hasta un sector conocido como la calle del Barrio Chino en el corregimiento de la Sierra de Chiriguaná Al ingresar a la residencia fueron halladas 14 bolsas plásticas transparentes con 40 gramos de marihuana listas para su comercialización y dos celulares de diferentes marcas Unidades de la Sijín en coordinación con la Estación de Policía y el CTI logran la captura de dos personas por el delito de tráfico de estupefacientes Es así como estos uniformados se desplazan hasta el sector conocido como la calle del Barrio Chino Al ingresar a una residencia se logra ubicar 14 bolsas plásticas transparentes con marihuana lista para su comercialización y distribución Esta droga era distribuida en el sector del corregimiento y afectaba a los niños niñas y adolescentes que se hacían presentes en un parque biosaludable ubicado en dicho corregimiento Uno de los capturados tiene anotaciones por fabricación tráfico y porte de armas inasistencia alimentaria estafa violencia intrafamiliar receptación de hidrocarburos Los capturados han sido dejados a disposición de la Fiscalía Cuarta Local de Chirihuana Los capturados fueron identificados como Álvaro Maldonado de 42 años quien presenta anotaciones por los delitos de fabricación tráfico porte de arma de fuego y municiones en el año 2016 inasistencia alimentaria en el 2015 estafa en el 2010 y 2013 violencia intrafamiliar en el 2010 y receptación por hidrocarburos en el 2007 y Jairo Suárez de 19 años de edad Estas personas capturadas y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Cuarta Local de Chirihuana En audiencia pública un juez con función de control de garantías le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario El Departamento de Policía Cesar desarrolla planes de control que permiten la captura de 56 personas por diferentes delitos Con estas acciones encaminadas a la consolidación de la seguridad y convivencia ciudadana se tuvo un efecto de reducción en los índices delincuenciales y a la vez importantes resultados operativos Se han logrado 56 capturas con el fin de fortalecer las acciones encaminadas a la consolidación de la seguridad y la convivencia ciudadana El Departamento de Policía Cesar robustece las acciones a lo largo y ancho de la región lo cual tuvo un efecto significativo en la reducción de los índices delincuenciales con importantes resultados operativos En cuanto a estos resultados hay que destacar 7 armas de juego que se incautaron la recuperación de 4 motocicletas que habían sido hurtadas 56 capturas como señalaba inicialmente donde se destacan 4 por el delito de homicidio y 13 por el delito de tráfico porte de estupefacientes También tenemos que resaltar que ha habido una disminución en el hurto a vehículos en un 100% lo mismo en piratería en un 91% en lo que corresponde a hurto a comercio También de destacar que hay una reducción en un 87% o menos en lesiones personales y el hurto a personas en un menos 76% Tenemos que destacar que la accidentalidad también tiene una reducción significativa con un menos 75% de lesiones personales en accidentes de tránsito y menos 73% en los homicidios Esto como un balance general en lo que corresponde a nuestro departamento y de manera particular a la ciudad de Valledupar La mañana de este domingo el Valledupar Fútbol Club llevó a cabo las 36 muestras de pruebas para COVID-19 CPR a su plantel profesional prácticas por un laboratorio privado autorizado por el Instituto Nacional de Salud aquí en Valledupar A la cita en el polideportivo del plantel acudieron 8 miembros del cuerpo técnico 23 jugadores y 5 colaboradores logísticos que estarán con el equipo durante los entrenamientos y la competición oficial José Cuenufo el gran ausente pero llegó este lunes a la ciudad de Valledupar Hoy se realizaron las tomas de muestra PCR a todo el plantel profesional cuerpo técnico y grupo de apoyo logístico esperamos que salgan las pruebas los resultados y que podamos cumplir con ciertos requisitos que toca presentar ante Di Mayor y ellos lo presentan ante el gobierno nacional para que nos den la autorización de volver a entrenamiento en el transcurso esta semana también se le hicieron prueba a los encargados del polideportivo del club que estarán acompañando al equipo en la parte logística posiblemente el miércoles el laboratorio le entregará al Valledupar Fútbol Club los resultados de las pruebas Secretaría de Salud y Gobierno Municipal son las encargadas de dar la certificación para iniciar los entrenamientos una vez la Di Mayor y Ministerio de Salud le den el visto bueno Bajo las medidas de operación del reciente decreto 770 del 2020 y la resolución 1260 la caja de compensación familiar del Cesar Confasesar asignó 1870 nuevos subsidios de protección al cesante con recursos propios adicionales por más de 5351 millones de pesos estas asignaciones se lograron a través de una autorización otorgada por el decreto de ley 765 que le permite a las cajas de compensación conforme alineamientos financieros traer a valor presente los posibles recursos que se recaudarían entre los meses de julio y diciembre en el Fondo de Solidaridad del Fomento al Empleo y Protección al Cesante Fosfet para atender a más trabajadores se debe destacar que con esta segunda asignación se entregaron 2.879 ayudas representadas en cerca de 9.400 millones de pesos que entrega Confasesar desde que fue decretado este subsidio transitorio y que hoy gracias a los aportes de las empresas afiliadas se benefició un importante número de trabajadores cesantes de las categorías A y B que estaban en lista de espera por orden de postulación y que cumplieron con los requisitos exigidos por ley las personas beneficiadas recibieron notificación a través de mensaje de texto el pasado viernes 10 de julio para así redimir el pago de su primer mes en los puntos supergiros la lista de este segundo grupo de beneficiarios será publicada en la página web www.confasesar.com el centro de neurodesarrollo la esperanza Astrid Mauri informa que ya se encuentra prestando sus servicios implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el ministerio de salud es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensoriomotor somos el ejército de Dios para la recuperación de nuestros niños los esperamos centro de neurodesarrollo la esperanza Astrid Mauri solucionestico.com mantenimiento de impresoras recargas de cartuchos tóner para impresoras impresiones laminaciones anillados papelería en general reparación de computadoras minutos y recargas a todos los operadores cámaras de seguridad 20 instalación configuración y mantenimiento contáctanos whatsapp 304 367 29 38 celular 301 657 2782 servicio a domicilio gratis soluciones estico punto cu multiservicios y mantenimientos del cesar lubricentro alineación 3D balanceo servicio de lavado en esta zona realizamos la descontaminación interna por termonebulización y ozono recuerda que los timones las manijas la palanca de cambio son 4 veces más contaminadas que la pantalla de un celular o el botón de un ascensor público frente al ICA calle 22 número 1411 Valledupar Cesar contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios somos una familia y queremos decirte quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos en Cufasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños estudiar viajar tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables muy pronto la vida será como antes y desde Cufasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle elaboramos todo tipo de tortas tooth case flan bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales ven y disfruta nuestro café de origen visítanos en la carrera diez número trece dieciocho barrio del obrero para tus pedidos llámanos al tres catorce tres diez catorce catorce y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos En Endupar garantizamos el agua en tu hogar Y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta cuarentena Por eso habilitamos la opción de pago por PSE En nuestra página web www.endupar.gov.co También puedes seguir cancelando a través de los 120 puntos de super giros Que hay en Valle Dupar o en las entidades bancarias aliadas Quédate en casa y utiliza nuestra plataforma virtual Cuida de ti, tu familia y tu empresa Porque Endupar es de todos Donato, servicio de domicilio y mensajería Lo hacemos por ti Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos Donato, servicio de domicilio y mensajería Llámanos 312-632-7117 Donato, servicio de domicilio y mensajería 312-632-7117 El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo Visitó el municipio de Valle Dupar Para conocer de primera mano la situación de los 10 pacientes Que luchan por su vida en una clínica de esta ciudad Víctimas de la tragedia en el corregimiento de Tazajera A su salida de la reunión, el gobernador Carlos Caicedo Manifestó que con Valle Dupar Se completó el ciclo de visitas que también se realizaron en Barranquilla y Baranoa Manifestó Caicedo que el Magdalena se ha declarado calamidad pública Por un mes prorrogable a otro Bueno, la declaratoria de calamidad pública precisamente se hace por un mes Prorrogable a otro mes para poder contar con los recursos técnicos, financieros y administrativos Para concurrir con asistencia humanitaria y para atender esta tragedia, esta emergencia Pero evidentemente deben haber medidas posteriores En el momento hemos entregado mercados populares solidarios Seguimos con la operación solidaria también de agua en el corregimiento E igualmente se lo hemos anunciado a los familiares Un programa de apoyo económico y de generación de ingresos con posterioridad Porque evidentemente si son familias de escasos recursos Con una tragedia de esta magnitud Evidentemente eso los afecta aún más Ahí vamos a concurrir Pero usted lo ha dicho Con Tazajera, con Pueblo Viejo En general con muchos municipios del departamento del Magdalena Hay una histórica deuda social Es que el Magdalena es el cuarto en pobreza monetaria en Colombia Es el séptimo en pobreza multidimensional Y aquí históricamente las élites, los clanes familiares Metidos en la política históricamente Mafias que se han apoderado de los recursos públicos E inclusive han engañado a la gente sistemáticamente ¿Cómo que presentan la entrada en operación de un acueducto Que nunca entró en operación? Eso no les da ni vergüenza, ni se ruboriza ¿Cómo que ocurre la tragedia en fundación? Hace cerca de seis años ¿Cierto? Con niños también Que murieron en el estallido de un vehículo Y se prometió un hospital con pabellón de quemado Y tampoco se cumplió con esa promesa ¿Cómo que se hizo esa carretera Entre Ciénaga y Barranquilla o Palermo Con la afectación ambiental Y nunca hubo una compensación social Porque evidentemente El daño ecológico produjo una falta De recursos pesqueros De los que derivaban su sustento Las comunidades del municipio de Pueblo Viejo Del sitio nuevo inclusive En general de todos los municipios Que están ubicados sobre la Ciénaga Grande Y tampoco hubo ningún tipo de compensación Por esa carretera Ahora en esta circunstancia Muchas son las personas Que hablan de la pobreza de Tazajera Pero la verdad Son pocos los actores institucionales Que se comprometen Yo creo que hay que pasar De kilómetros de discurso A por lo menos metros de acción ¿Sí? Que es lo que estamos nosotros Tratando de hacer Por eso haremos un llamado Día Benidero Pasada la situación crítica ¿Cierto? Que se estabilice la vida de los pacientes Y empiece los procesos de tratamiento Para la recuperación de su piel Y de pues todos los procesos Digámosle médicos De terapias que deberán venir Para acometer una agenda De intervención social Integral Sobre Tazajera Pueblo Viejo Y todos los municipios Y poblaciones que están Sobre la Ciénaga Grande De Santa Marta Porque han vivido una tragedia Social Socioeconómica De un abandono Histórico ¿Cierto? De quienes han tenido La administración Pública Del departamento De los municipios O inclusive a nivel nacional Que haremos una convocatoria Al gobierno nacional Además Las administraciones municipales Y al sector privado A los gremios económicos A las organizaciones sociales Para que nos articulemos En una agenda de superación De la pobreza Para generar oportunidades Para mejorar calidad de vida Es que hay muchos temas Mire Yo le digo ¿Cuántos jóvenes de Tazajera O de Pueblo Viejo Van a la educación superior? Ni el 1% En el Magdalena 28 municipios Tienen menos del 2% De acceso a educación superior De 30 O sea Es decir Eso es Más violento que eso No hay Porque es Excluir a los jóvenes Para que se inmolen En situaciones como esta Buscando Supervivir ¿Cuántos se gradúan De secundaria? ¿Cierto? No pasan del 26% ¿Cuántos tienen Trabajo formal? Si es que En Tazajera y Pueblo Viejo La gente Vive del rebusque El 97% En el Magdalena Es el 86% Es decir Un departamento Que fue la matriz De la cual Salió el Cesar La Guajira Y el Cesar Hoy está En condiciones De mayor nivel de pobreza Que inclusive En varios indicadores Que los departamentos Que se desprendieron de él Y eso ¿A qué corresponde? Eso no corresponde A la falta De recursos biodiversos De recursos naturales De una posición Geoestratégica adecuada ¿No? Por el contrario Que corresponde Es un problema De dirección De liderazgo ¿Cierto? De un manejo adecuado De la administración pública De los recursos públicos Porque las cosas No se resuelven De un daño a otro Pero con buena inversión Año tras año Va mejorando Las capacidades ¿Cierto? Y los territorios Pueden progresar Y salir adelante De manera que Ese es nuestro propósito No obstante Todo el saboteo De los clanes De las mafias ¿Cierto? Que intentan Evitar que avancemos Como lo intentaron Hacer en Santa Marta Como lo intentaron Hacer cuando estuve En la rectoría De la Universidad Magdalena Pero bueno Vamos a seguir trabajando Por nuestro pueblo Y junto a nuestro pueblo Para reivindicarlo ¿Con las amenazas Que se han conocido ¿Se ha limitado Su agenda La verdad? Bueno Evidentemente Los riesgos De seguridad Suponen Restringir la movilidad Y esperamos Pues que Todas las medidas Que están tomando La fuerza pública Y las distintas Entidades que tienen Que ofrecer garantías Para que puedan trabajar Pues sean efectivas Porque Digámosle No podemos parar Se necesita Tiempo Y presencia nuestra En los territorios Y es que lo que han intentado Desde un principio Es enclaustrarnos En la gobernación Bueno Lo que intentaron Era que no llegáramos Y luego que no nos posicionaron Y luego que no trabajáramos Ni un solo día Es decir La perversidad Hecha Historia política Y que estos políticos Allí Lamentablemente Bien sabemos Que hay sectores Allí En el departamento Del Magdalena Territorio Donde ha habido Presencia El paramilitarismo Que Penetraron Las administraciones Públicas También Durante una época De manera pues Que nosotros Confiamos En que las autoridades Den garantía Capturen A los responsables De estos planes A los sicarios A los jefes De esas estructuras E inclusive A los determinadores Que es tal vez Inclusive Tan importante Como parar La Digámosle La operación De un tipo De plan De esto Porque si no Vuelven Y lo reorganizan Con otros Pero nosotros Tenemos un deber Constitucional Y legal Y un compromiso Con nuestra comunidad Con nuestra gente Con nuestro pueblo De estar presente Y no estar haciendo Una gestión De oficinas Intimidados Y arrinconados Como será Seguramente Lo que pretenden Aquí seguiremos Trabajando Y confiamos Que la fuerza pública Pues De las condiciones De seguridad Y de trabajo Necesarias Y ojalá Sobre todo Capturen A los Los que están Detrás de estos Planes macabros Bueno Gobernador A raíz de A raíz de esta tragedia Se conoció En algunos medios Algunos habitantes De esta población Donde Ocurar a traje De El transaje Algunas actividades Delictivas Es decir Para que algunos Conductores De los vehículos Se accidentaran Y luego saquearlos ¿Qué tiene que decir Usted al respecto De esto? Bueno No conozco Ese tipo De hechos Y cuando sea así Pues Me imagino Que Quienes han sido Afectados Han interpuesto La denuncia Y será La fiscalía La que tendrá Que entregar Ese tipo De información A mi lo que me Corresponde En esta Circunstancia De esta tragedia Es Colocar todos Los recursos Del estado Para rodear Las víctimas Y sus familiares Y disponer De nuestra solidaridad Pues es lo que Está en nuestro corazón Y a lo otro Le corresponde A las entidades Investigarlos Y ha habido casos De esa naturaleza De esa naturaleza De esa naturaleza Unión de la De esa naturaleza ¡Gracias!